La idea, como todos los años, es hacer una cena en conmemoración del aniversario del club. En este año, bueno, nos tocan los 92 años de la institución. Y bueno, la idea es hacer una cena en Letual, como veníamos por ahí acostumbrando. Hacer una cena que sea accesible a todas las personas que quieran participar. Y con un menú bastante interesante, que te paso a comentar más o menos cómo es. Es una entrada con tipo tabla de campo, con quesos, fiambres y demás. Y después el menú principal va a ser carne al horno, con papas a la crema y zanahoria glaseada. Siempre acompañada con alguna salsita o algo por el estilo. El popular postre con helado de la victoria. Y después, bueno, vamos a tener la torta aniversario, obviamente, del cumpleaños del club. Y seguramente un trasnoche con pizza, sándwiches y variedad de comidas, como para que la gente pueda extender la noche. Acompañada, obviamente, como es en Letual, con baile y demás. Bien, perfecto. Todo esto está previsto para este sábado. ¿Hay tarjetas todavía para la venta? Sí, tenemos muchas tarjetas reservadas y tenemos algunas todavía como para que vayan reservando. Hasta el viernes al mediodía se puede reservar ahí en la secretaría del club. Bien. ¿El costo que tiene la tarjeta? Bien, el costo es para los mayores 350 pesos. Los mayores socios, el no socio es 450, incluye todo el menú que nombré y bebida, bebida incluida. Bien. ¿Se presenta la nueva soberana, Mati? Exactamente. Aprovechamos siempre la cena aniversario para presentar la nueva reina que representará la institución durante este año hasta agosto del 2019. Bien. Y seguramente algunas palabras de las autoridades, la flamante comisión directiva. Seguramente. La nueva comisión directiva que se presentó unos meses atrás seguramente va a presentar las obras que venimos realizando, las obras que van a realizarse a futuro, los proyectos que se tienen y, bueno, algunos comentarios siempre de lo que se viene trabajando y de la gente en general. Que vemos una institución con movimiento. Veíamos que hay obras en las canchas auxiliares del club que se están pensando remodelaciones también en la sede. Lo charlaba el presidente hace poquito. Digo, con un plan de inversiones importantes. Sí, tenemos muchas inversiones. Obviamente tenemos la colaboración tanto de la mutual de la institución, tenemos colaboración de la parte de la municipalidad, tenemos aportes también que vienen de Pirola, del senador. Y, bueno, entre todos también vamos trabajando mucho con las subcomisiones, mucha gente que colabora, la gente que compra obviamente el bingo, que hace una cena, todo va siempre a obras e infraestructura que después, bueno, se brinda a los socios deportistas que vienen a acercarse al club. ¡Gracias!